En el video anterior platicamos acerca de la razón por la cual existe un país, una ciudad y un estado que reciben el nombre de México, ocasionando confusiones en varias personas al querer referirse a uno de estos lugares. Si aún no lo has visto, puedes hacerlo dando clic en la tarjeta que aparece aquí arriba, pero lo que quiero responder en este video es una pregunta que muchos de ustedes dejaron en los comentarios. ¿Y qué pasa con Nuevo México? ¿Por qué hay un estado de otro país que también recibe el nombre de México? Cuando hablamos de la época prehispánica en México, normalmente nos referimos a las culturas que existían dentro de nuestro país, pero no podemos ignorar que todo el territorio americano estaba repleto de diferentes tribos y civilizaciones originarias. Tras la caída de México Tenochtitlán en 1521 y la fundación de la Nueva España, se comenzó con un proceso de conquista y expansión territorial a lo largo de todo el continente. Dentro de este, se realizaron diferentes expediciones para conocer los territorios, pero una de ellas, dirigida por Pánfilo de Narváez, naufragó en las costas de la actual Florida, de la cual sobrevivieron solo cuatro personas, quienes caminaron durante casi ocho años por el actual sur de los Estados Unidos y norte de México hasta llegar a una villa española en Culiacán, Sinaloa, en 1536. A pesar de lo duro que pudo haber sido, es gracias a este naufragio que se motivó a conocer más estos territorios. Uno de los sobrevivientes, llamado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, escribió una narración titulada Naufragios, donde detalló las experiencias que adquirieron estos cuatro sobrevivientes, incluyendo un rumor que interpretaron de los entonces llamados indios, que decía que más al norte había territorios repletos de minerales y con ellos seguramente de metales preciosos. Este relato lo leyó el fraile Marcos de Niza, quien organizó un viaje exploratorio en 1539 para conocer más a fondo los territorios. Niza regresó hablando de las riquezas de siete ciudades de oro llamadas Síbola, de las cuales había escuchado hablar en su viaje, aunque nunca las vio en persona. Finalmente, años más tarde, el conquistador Francisco Vázquez de Coronado escuchó el relato del fraile y decidió comenzar una expedición para encontrar estas míticas tierras. Dicha expedición fue de hecho bastante grande. Estuvo compuesta por 340 españoles y cerca de 800 indígenas mexicanos, entre los que se encontraban tanto personas que financiaron la expedición, como soldados y personas encargadas de realizar diferentes servicios. Durante la expedición de dos años, se encontraron a nuevas civilizaciones y les llamó la atención que muchas de ellas utilizaban barro cocido para edificar sus construcciones. Se encontró el Cañón de Colorado y se entendió más al territorio aún no explorado en aquel entonces, pero lamentablemente jamás se encontraron a las ciudades llenas de riquezas. Por si fuera poco, fueron atacados por las civilizaciones originarias en constantes ocasiones y, aunque la mayoría fueron repelidas, de acuerdo con su relato, al final de la expedición solo regresaron 100 de sus hombres, por lo cual la expedición fue considerada como un completo fracaso. Años después de estas expediciones fallidas, a pesar de no haber encontrado grandes riquezas, se decide fundar ciudades en estos territorios, y es entonces cuando se le da el nombre del cual es tema este video. Cuando se descubren nuevas civilizaciones en estos territorios, los exploradores españoles comienzan a relacionarlo con la experiencia que tuvieron cuando llegaron a la actual Ciudad de México. No solo se encontraron con gente que hablaba diferentes idiomas, sino también nuevas clases de construcciones y un sinfín de ruinas de civilizaciones anteriores, por lo cual, inicial y erróneamente, creyeron que dichos poblados estaban relacionados con los mexicas o aztecas, como llamaron inicialmente a muchas civilizaciones prehispánicas. Esto motivó a que el nombre de este territorio repleto de una cultura completamente diferente recibiera el nombre de Nuevo México, haciendo referencia a que era un territorio nuevo muy similar al México original, entendiendo por México al territorio ubicado en la desaparecida México-Tenochtitlán y sus alrededores. Dicho malentendido duró años entre los españoles, y aunque con el tiempo fue aclarado que no estaban relacionadas en lo absoluto, el nombre de Nuevo México permaneció hasta llegar a nuestros días. Esta confusión también afectó al nombramiento de otros lugares, como por ejemplo el Monumento Nacional Estadounidense ubicado en Nuevo México, que recibe el nombre de Ruinas Aztecas, bautizado así por los primeros colonos. El resto de la historia seguramente ya la conocen o se la pueden imaginar. Con el paso de los años, Nuevo México continuó desarrollándose como una provincia comercial muy importante, incluso conectada con la Ciudad de México. Tras la independencia, México mantuvo este territorio como una entidad más del país, hasta que se pierde con la culminación de la guerra mexicano-estadounidense en 1848, manteniendo el nombre que se le había dado erróneamente siglos atrás. Hasta aquí este video. Si quieres agregar algo más al tema, puedes hacerlo en la sección de comentarios de abajo, o bien si quieres ver más videos como este, no dudes en suscribirte al canal. Adiós.